...de la protección y de la seguridad de la frontera, no solo en Cuba, sino a nivel mundial. Bueno, el operador económico autorizado consiste en una autorización que otorga la Autoridad Nacional Aduanera a una empresa que demuestra estar comprometida con la seguridad en la cadena de suministro, mediante la adopción de prácticas fundamentalmente en la mejor y el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad e historial satisfactorio de obligaciones tributarias y aduaneras. Esta es una figura que surge a partir de la necesidad, como le decía, de establecer procesos aduaneros que incrementen la seguridad de la frontera en el contexto de la lucha contra el terrorismo internacional. Y en ese sentido, la Organización Mundial de Aduanas, desde el 2005, incentiva o la figura del operador económico autorizado con estándares sustentados en el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global. Es por eso que, bueno, nosotros también en nuestro país iniciamos este proceso de la certificación y otorgamiento de esta condición. ¿Están entonces ahora en un programa piloto? Sí, estamos en un programa piloto desde el año 2016, donde hemos venido trabajando con un grupo de empresas que se han identificado como empresas de alguna manera confiables, seguras en los procedimientos, en los procesos que ellos realizan en sus operaciones de importación y exportación, porque realmente es esa la condición que estamos buscando, que sean empresas seguras en sus procesos y confiables ante todas las autoridades y en el desarrollo de sus operaciones de comercio internacional. Comenzó entonces en el 2016 y se ha ido perfeccionando. Sí, estamos, es decir, desde el 2016 nosotros hemos estado certificando, otorgando esta condición. Ya en estos momentos tenemos siete empresas certificadas en Cuba. Próximamente vamos a otorgar otra certificación a otra de las entidades que es usuario de la zona especial de desarrollo, que también venimos trabajando y priorizando este tipo de empresas por lo que representa. Y bueno, hemos ido desarrollando todo el proceso de perfeccionamiento de beneficios, el cuestionario, los requisitos que debemos verificar, que es de lo que debemos hacernos en todo el proceso de las etapas de verificación y demás de esta condición. ¿Qué beneficios otorga esta condición, Marlene? Bueno, a ver, los beneficios, hay beneficios que son generales, que se otorgan a los operadores que se les otorga la condición. Que déjenme puntualizarles que, bueno, que son empresas que pueden tener diferentes actividades, es decir, puede ser una empresa importadora, una empresa exportadora, puede ser un agente aduanal, una agencia aduanal, puede ser un operador portuario, un transportista, es decir, hay varias condiciones o figuras a las cuales se les puede otorgar este tipo de condición. Y en dependencia de eso y sus procesos, también se valora qué beneficios se les pueden otorgar. Pero hay beneficios generales que aplican a todos, que es de hecho el reconocimiento por parte de la Aduana General de la República, los organismos de la Administración Central del Estado y los organismos certificadores, de que son empresas donde tienen los procesos seguros, identificados ya con todos los riesgos, y si no tienen todas las medidas para minimizar esos riesgos. También se les da una prioridad en la participación en todas las actividades de capacitación y programadas por la Aduana General de la República. También en el proceso de desaduanamiento de las mercancías, se les aplica un menor número de controles físicos y documentales, precisamente si consideramos que son empresas con una mayor confiabilidad y seguridad en toda su cadena logística, entonces los procesos de control que la Aduana puede ejecutar sobre ellos realmente son mínimos, es decir, tendríamos que tener identificados riesgos, como en todos los casos, pero realmente en los casos ya certificados como EIA, los controles son mínimos. También damos una mayor rapidez y eficiencia en el desaduanamiento de las mercancías. Se gana en agilidad. Se gana en agilidad de todo el proceso de formalización, extracción, y como les decía, siempre tiene el reconocimiento de otros actores de la economía en función de que también sean reconocidos con esa condición. Hoy nosotros tenemos, por ejemplo, autorizado, es decir, certificado un operador portuario. Por lo tanto, el operador portuario, de alguna manera también reconoce como un operador seguro y en los procesos que ellos realizan también pueden otorgar determinados beneficios y determinada fluidez en los procesos que ellos otorgan. Altos niveles de competitividad, accesos a mercados, promoción de las estrategias de marketing y reconocimiento internacional. Hay un elemento que es fundamental, que es a lo que pretende realmente obtener la certificación OEA, que es el reconocimiento mutuo. El reconocimiento mutuo es una vez que usted, por ejemplo, es exportador, en otro país donde llegan sus mercancías, es decir, a donde están destinadas sus mercancías de exportación, también sea reconocido como un operador seguro. Y entonces también obtendrá determinados beneficios en ese país de destino de esas mercancías. Ese es el objetivo final de la obtención de una certificación de operador económico, es decir, el reconocimiento por otros países donde va destinada la mercancía. Bueno, pues son muchísimas las ventajas entonces. Sí, realmente. Hay que seguir trabajando en el programa. Sí, seguimos perfeccionando el programa. Hay, por supuesto, esto es un programa que es, por ejemplo, es voluntario. Es decir, las entidades solicitan inicial el proceso de certificación OEA. Es gratis, es decir, no hay ningún cobro por ninguna de las cuestiones, es decir, de las verificaciones y el otorgamiento de la condición. La certificación, por supuesto, lleva etapas de verificación, hay una solicitud inicial, hay un cuestionario de autoevaluación, de que ellos, por supuesto, evalúan las condiciones que tienen previas para iniciar el proceso de certificación. Y es lo que nosotros evaluamos posteriormente, ya con visitas a las empresas, a los lugares de producción, a las áreas y locales de almacenamiento. Y ahí vamos evaluando todos los requisitos de seguridad, el nivel de cumplimiento, cuál es la sorbencia financiera de la empresa. Es decir, hay un grupo de requisitos que se evalúan para otorgar esta condición, que finalmente, por supuesto, lleva al otorgamiento de esta certificación. Muy clara, muy precisa toda la explicación relacionada con operador económico autorizado. Gracias a Marlene Enrique Suárez, directora de técnicas aduaneras de la Aduana General de la República, acompañada de Yudira Larcón Sánchez, jefe de comunicación también de la Aduana General de la República. ¿Algo más que agregar? Bueno, si se quisiera ampliar sobre esta información, pueden acceder a la plataforma institucional Aduana de Cuba, donde ahí están los cuestionarios, es decir, los de autoevaluación que las entidades, y alguna información sobre el tema operador económico autorizado en Cuba. Nos parece muy bien, entonces. Muchísimas gracias. Gracias por la presencia en el gigante informativo de la radio.